Muchas gracias, Rafael, por visitarnos en la televisión pública. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y gracias, Arentina, por el cálido recibimiento. Una reflexión, vea, sinceramente, no me gusta el maniqueísmo, no me gusta separar a la gente entre buena, mala, pero esto es correcto lo que les voy a decir, sobre todo para esas élites que siempre nos han dominado. No creen en la democracia. Son demócratas mientras ganen ellos. Cuando dejan de ganar ellos, utilizan todos los medios para tratar de recuperar parte del poder que perdieron. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos años con la restauración conservadora, sobre todo a partir del 2014, donde sin respetar democracia, constitución, derechos humanos, han tratado de retornar, por ejemplo, con el golpe de Estado contra Dilma, en Brasil, por ejemplo, contra el golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, por ejemplo, con la traición, aupando el terrible fraude democrático que significó la traición y el rompimiento constitucional de Lenín Moreno en Ecuador, e incluso aquí en Argentina. Daniel Scioli no perdió contra Macri, perdió contra el grupo de Clarín. Y mientras haya esa influencia desestabilizadora de grandes corporaciones mediáticas que no informan, sino que manipulan, no tendremos verdadera democracia. Para gobiernos progresistas no es ganar el poder, tengamos eso claro, los poderes fácticos continúan intactos. Para empezar, lo que le he dicho, el poder mediático, que es el poder sin contrapoder. Pero no solayemos este problema, es el problema fundamental. Para tener democracia, porque sin información no hay democracia, para tener desarrollo, sin información no tomamos las adecuadas decisiones de acción colectiva. Pero también están los poderes económicos, están poderes militares, poderes extranjeros, y una institucionalidad que está diseñada para que independientemente de quién llegue al gobierno seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. Por ejemplo, los bancos centrales autónomos, lo cual no tiene ningún asidero teórico, empírico, histórico de ninguna clase. Entonces, llegas al gobierno y es para empezar a construir poder popular y te juega mucho cada día, porque como no tienes realmente poder, puedes ser víctima de una desestabilización en cualquier momento. Y obviamente, desde el primer día, los gobiernos progresistas, de que somos candidatos, somos víctimas de una permanente agresión, y hay mucha gente que, lo único que dice, ah, se vienen peleando los políticos, y esto no me gusta, entonces cansan, y con eso inmovilizan, y uno pierde apoyo. Eso es correcto. Pero pese a todo eso, por ponerte un ejemplo, el caso de Bolivia, ¿qué era Bolivia antes Evo Morales? Con Evo Morales, Bolivia pasó de ser un país paupérrimo, a ser el país con mejores indicadores macroeconómicos del mundo, o uno de los países con mejores indicadores macroeconómicos del mundo, ganó su elección, cuando le dieron el golpe de Estado, con 47%, pero debería ganar con 120%, pues con las transformaciones que ha hecho. Entonces algo nos pasa, somos muy viscerales, no somos racionales, nos vamos a influenciar muy fácilmente. Ah, no, es que me cae mal, y voto en contra, pese a los evidentes avances. Ah, no, es que quiero el cambio, el cambio por el cambio, ¿el cambio para qué? Para lo peor, ¿no? Entonces debemos ser un poco más, menos viscerales, un poco más racionales, un poco más lógicos, y si hay un gobierno bueno, seguirlo respaldando. Primero una reflexión, ¿tú quieres hacer los cambios que requiere la región más desigual del mundo y 200 años de su desarrollo sin confrontar? Probablemente vendrá algún extraterrestre, genial, ¿no? Pero humanamente es imposible. Y se cae un error, ah, miren cómo los países desarrollados debaten, ellos están tranquilamente, porque tienen un sistema que funciona, debaten dentro del sistema. Nosotros tenemos que cambiar el sistema, porque 200 años no tienen su desarrollo. Oye, la situación de América Latina y de países, por ejemplo, de menor desarrollo relativo dentro de la región, como Ecuador, Bolivia, no es parecida a la situación actual de los Estados Unidos, es más parecida a la situación de Estados Unidos en los años 1860, cuando había esclavitud. Y Abraham Lincoln se jugó la vida y la perdió finalmente, se jugó la unidad del país, tuvo una guerra civil, por hacer lo correcto, abolir la esclavitud. Pero pregunto yo, ¿hubiera podido abolir esa esclavitud consensuando con los esclavistas? Nunca. Entonces nuestra situación es más parecida al Estados Unidos del siglo XIX, no nos engañemos. El continente más desigual del planeta, donde tenemos élites que utilizan el progreso técnico, no para dar prosperidad a todos, sino para excluir. Su piedra angular es la diferenciación, la jerarquización. A nivel de familia, sentirse superior al resto y a nivel empresarial. No tiene la lógica empresarial. Tiene la lógica, como te decía, de superioridad. Excluir al resto con sus country, con sus clubes de lujo, sus escuelas de lujo, etc. Entonces romper eso sin confrontación, bueno, podrá tal vez venir un extraterrestre, pero humanamente es imposible. Si se cometen errores, por supuesto, en 10 años de gobierno, qué error no se va a cometer. Pero además con el bombardeo permanente de la prensa, con un acuerdo con los sectores indígenas, como están dirigidos actualmente, lo peor que no hubiera pasado sería ganar, porque en los dos meses el país está en llama. Son unos fundamentalismos absolutamente absurdos, inviables, indeseables. Y yo entiendo, como víctimas yo he trabajado con indígenas, yo les ganaba siempre en todas las zonas indígenas, pero querer a alguien no significa negar sus errores. Entonces se mitifica mucho a las víctimas. Pero la dirigencia indígena es terrible. Hay una dirigencia que se vende al mejor posturo. Hay corrupción. El candidato indígena apoyó años en el golpe de Estado, contra Evo Morales. Le llamaba Evo Morales corrupto, dictador. Esos son los indígenas. Y se aliaron con Lazo en la segunda vuelta contra el sur. ¿Estás hablando de Jaco Pérez? Sí. Entonces no hay que mitificar al mundo indígena. ¿Queremos ayudar a los indígenas? No los mitifiquen. Y es un grave problema. Me gustaría como el que más, tengo una gran alianza como los indígenas, pero a condiciones actuales. Es imposible. Y de ser posible sería indeseable. Porque te van a imponer tantas cosas, que lo peor que nos puede suceder es ganar. Nadie puede justificar éticamente las guaridas fiscales, por favor. Nadie lleva su dinero allá para transparentar. Y si te gusta tanto el dinero, que lo sacas de tu propio país, para ocultarlo en esas guaridas fiscales, no quieras ser presidente de la República, porque no seas tan descarado. O se está con tu país o se está con el dinero. ¿Cómo vas a llamar inversión extranjera si tú eres el primero en sacar la plata del país? ¿Cómo le vas a decir al resto que pague los impuestos si por lo menos hay dudas de que tú pagaste los tuyos? Y efectivamente, ¿no? Normalmente se manda dinero a esas guaridas fiscales para evadir impuestos, para ocultar el origen ilícito de esos fondos. Eso ya es suficientemente inmoral. Hay gente que dice, con mi plata hago lo que me da la gana. Yo dispuesto también eso. Pero podemos discutirlo. Y hay mucho de lo que está en juego. ¿Que hago lo que me da la gana con mi plata? No. Incluso la doctrina social de la Iglesia lo dice el Papa Francisco. El destino universal de los bienes, la conciencia social, etc. Tienes un compromiso con tu patria, nos hiciste esa riqueza. Y eso es una cosa que está en discusión. Debemos discutir en Nuestra América. El liberalismo de Kermés, yo hago con mi plata lo que me da la gana. O la responsabilidad que se tiene para con su propio país, su propio pueblo. Incluso si eres un empresario cualquiera. Peor si quieres ser político. Pero en el caso de Ecuador, es ilegal. Para ser candidato o para ser funcionario público, no puedes tener operaciones en paraísos fiscales, ya sea como empresa, dinero, etc. Esa es una ley de 2017 que fue ordenada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular cuando lideramos una verdadera lucha contra la corrupción. Porque aquí hay mucha hipocresía. Estados Unidos lidera la lucha contra la corrupción y tiene paraísos fiscales. Pues Delaware, Dakota del Sur, Florida, Nevada, donde va la plata de la corrupción. La mejor manera de luchar contra la corrupción es eliminando los paraísos fiscales. Odebrecht. El caso de Odebrecht fue posible por los paraísos fiscales. Entonces esa es la doble moral. Nosotros prohibimos desde el 2017 los paraísos fiscales al menos para los funcionarios públicos. Y este señor ha tenido cualquier cantidad de dinero. Lo sabíamos. Se impugnó su candidatura. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, dominado por Lazo, porque se repartieron el país, no, en su declaración juramenta dice que toda su plata está dentro del país. Pero no tenía que ver lo que había declarado, sino lo que no había declarado. Ahora se sabe con Pandora Pepe lo que no ha declarado y hay por lo menos cuatro infracciones graves. Tres penales y una electoral. Las penales. Evasión tributaria. No había declarado patrimonio. Testaferrismo, que es un delito autónomo en nuestro país. Poner a nombre de tercero lo que es tu propiedad para eludir responsabilidades. Perjurio, porque tenía plata fuera del país. Tú puedes ver, el hombre está desesperado. Entrevistas de hace poco diciendo toda mi plata está dentro del país. Y de hace unos pocos días, y posteriormente, no, no, sí tengo parte fuera del país. Unas contradicciones terribles. Entonces hay perjurio y hay la infracción electoral que no podía ser candidato y eso significa que debe ser destituido de su cargo. Lazo me mandó por diferentes mecanismos. El mensaje es que no se preocupe. Él quería legitimarse. Como saben que me aprecia el mundo progresista, sobre todo América Latina, pero no progresista también. Entonces, me mandó el mensaje que no me preocupe, que iba a cesar la persecución, reconociendo que había persecución, hablando pestes de Lenín Moreno. Yo le puedo dar, si me dan la autorización, y consultaré más tarde, después me dar los nombres de quién le puede ratificar lo que estoy diciendo. En todo caso, desde que surgió lo de Pandora Papers, el tipo en su desesperación no se le ocurrió decir mayor tontería que Correa me intenta desestabilizar. O sea, son 600 periodistas de 90 países y somos nosotros los que queremos desestabilizarlo. Además, es lo de siempre. La culpa es de Correa. Y ha empezado de nuevo una persecución brutal. Yo denuncio a Andrés Arauz el tema Pandora Papers. Era imposible enviar un escándalo de esa magnitud. Era imposible. Entonces, como tenemos que investigar, como en cualquier Estado de Derecho, entonces somos los malos que lo estamos persiguiendo. Andrés Arauz denuncia, explica lo que significan Pandora Papers. Le abrieron una indigación penal a Andrés Arauz. Yo denuncio a Pandora Papers. Me abrieron una indigación penal diciendo que soy yo el que he utilizado para eso fiscal. O sea, es algo ya... Si no fuera tan trágico, fuera incluso cómico. Le abrieron, le reactivaron investigaciones penales a mi secretaria, a mi ex ministro de Educación y muchísimas cosas más. La persecución está igual que con Lenín Moreno. Con crisis o sin crisis, la integración y estas cosas prácticas de la integración, una nueva arquitectura financiera regional, son altamente deseables. Yo diría decisivas para el desarrollo. Más aún para países pequeños como Ecuador, como la propia Bolivia, que son barquitos de papel en la tormenta del flujo de capitales internacionales día a día. Pueden... Una estampida de capitales puede hacer quebrar nuestra economía. Pero si perteneces a bloques monetarios más amplios, a bloques financieros con coordinación más amplia, estás más protegido. Entonces, con o sin crisis, la integración en general y en particular una nueva arquitectura financiera regional, es altamente deseable. ¿Sabes cuántos miles de millones perdemos anualmente por mandar nuestras reservas al primer mundo? Cuando juntando reservas, con menos reservas puedes tener más seguridad. es como cuando tú aseguras tu casa solito y hay 50 casas, los 50 vecinos independientemente aseguran sus casas, bueno, debe salir más costoso que si se ponen en conjunto, se coordinan y aseguran juntos las 50 casas donde con menos plata van a tener igual o mayor cobertura porque la probabilidad es que se incendien las 50 al mismo tiempo es casi nula. Eso es juntar reservas. Con menos reservas estás igual o más protegido para crisis de balance de pago, etcétera, ¿no? Y con los que liberas, fondos que liberas, que además reservas que pueden quedar y administrarse dentro de la región y no mandarlas al primer mundo para ganar el 0.5% y que nos preten nuestra misma plata al 6-7%. Pero además con los fondos que liberas se podía fundear un banco de desarrollo para proyectos de infraestructura del sur. O sea, han logrado mucho retroceso pero nunca se vuelve el punto original, algo queda y nuestros pueblos ya tienen cómo comparar y por eso el resurgimiento de cierta izquierda. Lo que pasa es que lo que llama ciclo progresista en verdad fue un vendaval progresista. En un momento en América Latina, en América del Sur, de 10 países hispanos o latinos, incluyendo Brasil, estoy excluyendo a Guyana y Surirán, seríamos 12 con ellos, de 10 países latinos, 8 tenían gobierno de izquierda. Pero es una situación única en la historia. Mira los 90, no había un gobierno de izquierda en toda Sudamérica. Estaban los Menin, los Coloro de Melo, los Fujimori, los Aguilar, Bucarán, luego los Maguat. Las tres segundas vueltas presidenciales en mi país durante los 90 fue derecha contra derecha. La izquierda era la izquierda del 3% como un folclorismo, para decir que tienen pluralismo, democracia. Entonces, cuando ya viene una izquierda que gana elecciones con vocación de poder, tienen que darnos con todo y viene la restauración conservadora. Pero duró muy poco porque la gente ya tiene con qué comparar. Entonces, en estos momentos estamos en una situación de disputa, pero ya no somos la izquierda de ese 3%. Ya no somos una izquierda sin experiencia de poder. Hemos tenido experiencia de poder y experiencia exitosa. Pero por eso mismo somos más peligrosos y nos tienen que tratar de eliminar por todos los medios. Viene el loafer, rompimientos constitucionales, atentado a los derechos humanos y toda la lista de cosas que vemos día a día. Bien.